Vamos a hacer ahora tres canciones de Emiliana de Zubeldía. Emiliana de Zubeldía es una navarra que emigró a México y allí conoció a León Felipe. Son tres canciones de corte muy español y espero que les gusten. Las estrenamos hoy aquí. Gracias. Cuando yo tranquila estaba sin tener ningún cariño, quisiste que te quisiera y te quise con delirio y te sigue queriendo hasta después de la muerte. No creas que es mentira, que después también se quiere, que yo te quiero con alma y el alma nunca se muere. En este mundo engañoso nada hay que consuere tanto. En este mundo engañoso nada hay que consuere tanto. Que un cariño verdadero como este que te canto. Ven y mírame a los ojos y verás que soy sincero. Créeme que yo te adoro con amor firme y profundo. Es lleno de acabarse nunca, aunque se acabase el mundo. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!